El día de hoy El día de hoy No porque murió mi hermana Tú vas a venir A la tía Eso es maltrato a mujeres Pero maltrato a niños Y no tienes ningún derecho A andar láser Son muy chicas Sí, pero yo soy la tía Quiero lo mejor para ellas Ya ¡Gatania! Ya, afuera Me lo soporto Tira, tira 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 Ya, por favor, ayúdanos Venga, párase, párase, ¿qué le ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado, mi niña? No, no puedo entender, ¿qué le pasó? ¿Su papá? ¿A dónde está? Se arrancó. Lo pillaré, aunque me cueste, pero lo pillaré. Ay, mira, el daño. A ver, vete a partir de eso, rápido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué os digo? Oiga, ¿puede venir para acá? ¿Usted viene a la detectiva, me supongo? Sí, ya venga rápido, mi subida está muy grave, por favor. Niñas, ya viene, ya. Esto se solucionará. Yo me quedaré con ustedes, ya. Ya caiga, agárrenme aquí. No tienes derecho, de lo que hiciste a mi familia. Hola, permiso. ¿Cuántos años puede ser en la carrera? Eh, me parece que tendrá cadera perfecta, un 8. ¡Ojalá, que te vaya mal! Ya, niñas, estén bien. Ya nunca más van a sufrir, se los prometo. De verdad, mi niña. Yo las voy a cuidar. Nadie más les va a venir a hacer maltrato. Sí, ya está bien. Buenos días, niños. Buenos días, profesora Antonia. Ya, bueno para empezar la clase tenemos un compañero nuevo. Adelante Bueno, es el compañero Preséntate Hola, no puedo volver a probar Tengo 12 años Y tengo 12 años A ver, ya Natalia, Rachel, córtala Vamos a tomarla hoy De la Rachel Quédate llorando nomás Enferno Ándate por donde viviste ¿Qué te pasó? ¿Aseguró que te caí? ¿No te botaron? ¿Estás seguro? ¿No fue la Rachel ni la Natalia? Dime la verdad ¡Malda! A ver, ¿ustedes dos son las que están molestando y haciéndose caer al Martín? ¡Yo! Ah, no, ahora está mintiendo Sí, está mintiendo Sí, está mintiendo Ustedes dos fueron y reconozcan los tíos Porque si no se van a ir suspendidos Ay, no es bueno Ya, ¿y por qué lo hicieron? Porque nos cae mal Sí En la sala voy a hablar con ustedes dos y con el Martín Nos está molestando, tiene que verlo Ah, molestarlo ya Con ustedes dos voy a hablar con el Martín Allá en la sala A la sala Porque ya tocaron campana Ya, adelante Hoy día en el recreo pasó algo muy feo Muy grave con ustedes tres Así que vengan adelante Y ahora Ahora qué pasó Ahora quiero que ustedes se disculpen con Martín Porque no fue bonito lo que hicieron Él recién está llegando Aunque no quieran hacer amigos de él Por último, no le hagan eso ¿Y por qué se va a disculpar él? Fue grave lo que hizo ¿Y ahí qué hizo? No estaba mirando No me estáis riendo Ustedes tienen que acogir a él en nuevo ¿Acaso no les gustaría a ustedes que llegaran y la molestaran? No, porque eso nunca va a pasar ¿Y por qué no va a pasar? Pueden llegar a cualquier colegio y todo pueden hacer Ahora ustedes dos se van a disculpar con él Ay Denle la mano No Entonces un abrazo No Menos Menos Entonces pídales disculpas si no se van suspendidas Disculpa Ahora le van a dar la mano Y esto no quiero que sea por ahora porque están al frente de mí Si vuelvo Si él me vuelve con una queja Yo la voy a mandar suspendida Porque el bullying no está aceptado No al bullying Y eso no quiero que sea por ahí Y eso es lo que sea por ahí